La venta ilegal de zooterapia es uno de los flagelos más grandes que tiene no solamente la medicina veterinaria o las veterinarias, es uno de los flagelos más grandes que tiene la salud pública a nivel estatal. Fuimos a la Dirección Nacional de Zooterapia, Alimento Valenciano y Agroquímico y firmamos un convenio. A la vez de firmar un convenio logramos que el director, que es Federico Lunas, capacite a nuestros auditores. Córdoba tenía cuatro o cinco auditores, depende de cómo rotaban, y pasó a tener casi 50 auditores en toda la provincia capacitados por SENASA para labrar las distintas actas en distintas actuaciones que se realizan por venta ilegal de zooterapia. Ya se llama en supermercados, en forrajería, inclusive hasta en veterinarias no habilitadas. Nosotros lanzamos una campaña de venta ilegal de zooterapicos para ponerlos sobre la mesa. Mucha gente piensa que por entrar a una veterinaria va a pagar una consulta para decirle, mira, vengo con una receta de un determinado veterinario a comprar un antibiótico. Se despende el antibiótico y ya está, porque ya te atendió un veterinario. O sea, es exactamente igual que la medicina humana. Exacto, exacto. Entonces, bueno, es así como nosotros lanzamos la campaña nuestra, con todo nuestro matriculado, en todas las redes sociales. Realmente fue fantástico el impacto que tuvo, porque fue muy mediático, fue muy discutido, pero a la vez había que instruir a la gente, inclusive instruir a los propios veterinarios, de esto que te estoy diciendo. Firmamos un convenio con la empresa, contratamos a la empresa Fonobus, que es una empresa con la cual siempre nos permitió un apoyo al Colegio de Médicos Veterinarios, en capacitaciones, poniendo micros, muchas veces tuvimos siempre el respaldo de la empresa. Y ahí es donde entra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está Sergio Buso, que realmente nos da un aporte de casi el 75% de lo que gastamos nosotros en flotear 30 unidades para que estén circulando por Córdoba y algunos por Gran Córdoba. Ya me sé Villa Allende, Mendiola, Aza, Río Primero, Carlos Paz. Y la idea sería reforzar toda la base informática entre la Secretaría de Ganadería, que es quien tiene el contralor de los locales veterinarios, la Secretaría de Fiscalización, que es quien tiene el poder de policía, y el Colegio de Médicos Veterinarios, que es quien tiene la base de datos, tanto de los profesionales como de la regencia y los locales. Cada empresa, cada distributora tiene que, por lo menos dentro del marco de la provincia de Córdoba, tiene que tener un médico veterinario regente. Ese médico veterinario regente, su matrícula es potestad del Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia. Pero esto no es salir a la casa de los veterinarios. Es tan solo que los veterinarios capacitarlos, que ellos se acerquen al colegio, se saquen las dudas, che, me está pasando esto, puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. Los mismos colegas tienen miedo de denunciar al colegas, aunque no se conozcan, o las represalias, no, las denuncias son anónimas. Listo, nosotros con las pruebas ya a partir de ahí, el Colegio de Médicos Veterinarios, la Secretaría de Fiscalización. Y ahora, en este convenio que hemos firmado, lo firmé en marzo, en Buenos Aires, en persona junto a Federico Luna, los auditores nuestros están con credencial, con lo cual se presentan, se van a identificar con la credencial de Senasa, con lo cual están habilitados para labrar el acta. El litigio es entre Senasa Buenos Aires y la empresa distribuidora o la veterinaria, o la forrajería, que se detectó la ilegalidad.